A la Virgen María y a la Madre María Magdalena, que nos lleve por buen camino y que nos dé su bendición. Esperamos en Dios, que encontremos nuestras casas como las dejamos, para que tengamos los hijos de seguir venerando a Dios Todopoderoso. Esa bendición se ha hecho ya famosa en todas las danzas y proviene de mi abuela. Mi amor, en paz descanse la señora Ricarda Escalona El Dios. El Dios. El Dios de Pineda. El Dios. Vamos a recordarla y desequilibra. El origen es de ella. Lo suena. ¿Se quiere parar? un soporte. Entonces sendimos con la señal de la cruz, a los cuatro vientos, demandamos el precio por la señal de la Santa Cruz, en la cruz del mundo, en la cruz del mundo del mundo. En el nombre del Padre le digo, Señor danos tu bendición por los Arcángeles del Cielo. Señor San Miguel, Ángeles, Arcángeles, Orangiles y Perú, así como toda la corte celestial de santos y santos que han pasado a formar las vidas, de nuestro Padre, Señor celestial a Dios, Señor, Písima, Trinidad, nos acompañen y nos pongan una luz en nuestra familia. Con la bendición de Dios, Padre, la de Dios, Cristo, la de nuestra madre y nuestro Padre, de una mala obra, de una mala lengua. Ni presos, ni heridos, ni cautivos, sombran el Señor San Pedro, el Santo Ángel que la guarda, las ánimas benditas del purgatorio, sagrado corazón de Jesús, como la Mierda en María, nos quiera y nos rega también y que las ánimas y almas que han partido recientemente les desce el descanso eterno, así como la salud a todos aquellos que estamos esperando. Pero no se haga mi voluntad, este es un ferimento, hágase la voluntad de Dios todo poderoso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¡Eles Dios!